Mi nombre es Ardón Contreras Bobanilla, vivo aquí en Guadalajara, vine aquí al centro de la columna vertebral porque traía un dolor, según yo, era de ciática y no era de la columna vertebral. Aquí me trataron muy bien y ya no tengo dolor, ya desapareció el dolor, ya voy, ya nomás me queda restablecente el caso. Antes del tratamiento sentía mi pierna dormida, no me podía sentar, nada, nomás estar acostado, pero nomás empecé aquí en rehabilitación con el centro de la columna vertebral y poco a poco se me fue retirando todo eso al grado caso que ahorita no siento más. Gracias por ver el video.